Se dice Ja, se dice Bo, se dice Jabolines, se dice Pong, se dice Ga, se dice Póngale Jabolines Póngale, 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 póngale Jabolines Jabolines, protegiendo motores por generaciones Y bueno señores y señoras Ay de verdad gente, de verdad Este equipo Este equipo algún día me va a matar Como lo amo a mi Barcelona, se los juro Creo que en resumen es básicamente eso Como amo a mi equipo más que a mi vida Y como me puede dar estas alegrías mi equipo Y como puede hacernos sufrir tanto Y como se puede vivir un partido así Es que muchos dicen, si no lo vives no lo entiendes Y es verdad, porque quizás alguien que no entienda toda esta pasión Dirá que le pasa, pero esta alegría que te da Barcelona no te la da nadie Y hace rato que solo era sufrimiento, enojos, decepciones Uno ya resignado Pero el día de hoy necesitábamos una alegría de la mano de Circe con Alexander Castell Y que alegría, no me importan las formas Ustedes de aquí saldrán Ah pero es que no jugamos bien el primer tiempo Pero que esto, pero que esto Luego tendremos tiempo para hablar de eso Hoy quiero enfocarme en Barcelona Y en gracias mi equipo Porque te amo, porque te adoro Porque eres mi vida entera Gracias Barcelona Realmente gracias Barcelona Con una alegría de oreja a oreja Una felicidad que no me entra en el pecho Te amo Barcelona Te amo, en un resumen eso ¿Por qué? Porque es un clásico Porque un clásico es un partido aparte Porque un clásico no es un partido más Porque contra Emelec En nuestra casa no se puede perder Empatar, no, no hay otra Que los dos equipos pueden venir en la misma mierda Que no importa Este es un clásico El partido más importante que tiene el fútbol ecuatoriano Y se lo lleva a Barcelona Es distinto Tiene un convivimento distinto La alegría es distinta Porque Barcelona le puede ganar 5 a 0 a la liga 5 a 0 a la católica Pero con un 2-1 como el día de hoy Basta y sobra Mil veces prefiero eso Porque es distinto Es tu clásico rival Ay Barcelona de verdad De verdad sufriendo Un mal primer tiempo hay que decirlo Pero un buen segundo tiempo Sobre todo la actitud de los jugadores En el segundo tiempo fue muy buena Mejorando niveles individuales Como Bayron Castillo Que hizo un pésimo primer tiempo Pero mejoró en el segundo tiempo Bien Alex Rangel la figura Por la intensidad que metió Porque siempre intentó Y porque nos dio el gol de la victoria Bien Octavio Rivero Que va y pelea a todas Dámelo a Rivero Siempre en mi equipo En mi equipo juega siempre Porque tiene la garra charrúa Porque le sobran huevos Eso le sobran a Rivero Bien Rivero Bien Sousa A Holland No sé qué mierda te pasaba en la cabeza La mejor dupla de mediocampistas Del fútbol ecuatoriano Trindade Sousa Y lo banqueaste a Sousa Y Sousa hoy demuestra Que es el mejor mediocampista Del fútbol ecuatoriano Cuando está en buen nivel Qué partido de Leona y Sousa Bien Jan el Corozo Bien Brian no llora por actitud Este es el equipo que siempre quiero ver Bien Barcelona en líneas generales Que lo intentamos Que estuvimos cerca Que nos merecimos ganar el partido Que bueno El fútbol no es de merecimientos Pero al final Dos palos tuvimos Pero nos pudimos llevar el partido El fútbol fue justo El gol de Melega Era una falta previa Y no se pitó Luego también se pitó un penal Que no era Y bien está ahí Pero medio raro El partido aún así Contra todos Lo ganamos Yo ya no tenía cabello Se los juro Cabello Cabello Uñas Qué manera de sufrir Lo miraba Los minutos Pasaban como horas Pero Asimismo La alegría que siento Ahora no me la puede dar nadie Nada ni nadie Solo Barcelona Porque es el amor de mi vida No tengo ni la más mínima duda Gente Como les digo No puedo hablar mucho Ahorita tengo tantas cosas en la cabeza No puedo decirles nada Solo Disfruten Estoy seguro que ustedes también estarán igual de felices que yo Vivamos este momento Esta alegría que hace rato no nos había dado nuestro equipo Y nada Gracias Barcelona Gracias ídolo Y gracias a ustedes también Los amo a ustedes Bye